Bueno, buenas noches. Como ustedes ya saben, mi nombre es Daniel Espíndolas, soy el coordinador de Campos Virtual, y hoy la idea es compartir con ustedes algunas reflexiones, ya no de la gestión del plan que estamos compartiendo, sino algunos temas más conceptuales, más generales, sobre lo que estamos haciendo. Bueno, tengo la percepción de que entramos de lleno a esto de la educación virtualizada, a emular la presencialidad a través de la virtualización, pero no nos dimos tanto tiempo para conceptualizarlo, para discutirlo, para entenderlo, en los aspectos más complejos que supone esta virtualización de procesos de educación. Indudablemente esto supera cualquier reunión, no puede ser exclusivamente en 30 minutos, abordado con la complejidad que estos temas suponen, pero sí algunas cuestiones, como parto de acá de estas preguntas que hacemos, ¿no? Educación virtualizada, ¿de qué hablamos? ¿Y qué estamos haciendo? Porque creo que hay toda una confusión entre todos, yo escuchando a muchos docentes, escuchando a muchos alumnos, escuchando también autoridades, que hablan de que estamos haciendo educación a distancia, y bueno, sobre eso quiero reflexionar, entonces comenzando un poco la reflexión, un segundo, ahí. Estamos haciendo educación a distancia, es la primera pregunta que quiero hacerme y hacerle, y yo me respondo. Si la educación a distancia supone diseños particulares, complejos, diferente a la educación presencial, supone recursos educativos apropiados, pensados para esas modalidades de estudio, supone equipos con diferentes roles, tutores, tutores, veedalía virtual, editores material educativo, diseñador instruccional, tutores, docentes, no docentes, sino tutores docentes, o sea, una serie de particularidades, tiene la modalidad que requiere un personal preparado, capacitado, etc. Necesita plataforma educativa adecuada para la modalidad, ya que se pensó el curso, hay que tomar muy en cuenta la plataforma para el diseño, y no solamente usar plataformas porque es la disponibilidad tecnológica que tenemos. Se precisa tiempo de tutores y de alumnos, y se precisa competencias básicas en tutores y alumnos, no solamente en los tutores, no solamente el problema está a nivel docente, sino muchas veces el problema también está a nivel de alumnos, y se precisa de un sistema de evaluación pertinente para la modalidad, que tiene su particularidad. No es cuestión ahora de profundizar en cada uno de estos puntos, pero si todo es así como lo estoy relatando, primeramente, no estamos haciendo educación a distancia. ¿Por qué? Porque no cumplimos casi ninguna de estas cuestiones, salvo que estamos, sí, usando algunas plataformas educativas, que están pensadas para la educación a distancia, pero pensadas para la educación a distancia, pero el diseño que hicieron nuestros docentes no estaban pensados para eso, los recursos no están pensados para la modalidad, la conformación de equipos no están pensados para la modalidad de educación a distancia. Por lo tanto, educación a distancia, en sentido estricto, no estamos realizando en esta conjuntura. Eso no invalida lo que estamos haciendo, al contrario, capaz que hasta lo jerarquiza, porque estamos tratando de responder a una emergencia sanitaria a nivel nacional. Pero entonces, la primera respuesta es que no estamos haciendo educación a distancia. Vamos a ver después qué estamos haciendo, pero no estamos haciendo educación a distancia. No podemos pretender que el plantel docente, que nosotros, que todo el sistema, reaccione con los resultados, las competencias, con los mejores indicadores, etc., de algo muy complejo. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo, ustedes saben que en la UTU, para ser tutor de educación a distancia, aquí tiene una formación específica, que dura entre 20 y 22 semanas. Cuando el equipo nuestro quisiera que fuera una formación de uno o dos años, porque los que nos hemos ido formando, hemos pasado mucho tiempo para una formación más profunda, compleja, etc., etc., pero por lo menos, este curso de 20 o 22 semanas genera las competencias básicas en todos estos aspectos, en diseño instruccional, en edición de material educativo para la modalidad a distancia, o en presencial, la conformación de equipos tutoriales, etc., la gestión y el buen uso de las plataformas educativas, y sistema de evaluación pertinente para la modalidad educativa a distancia. Si un docente, con mucha experiencia docente, precisa no menos, no menos de 20 o 22 semanas para la formación, ¿qué nos está pasando con tutores que de un día para el otro, docentes que de un día para el otro le tuvimos que decir, vamos a la plataforma, y no solamente a una, sino a varias, al principio, además, nuestros docentes tuvieron que, muchos, improvisar, hasta que pudimos empezar a darles respuestas, y empezamos a darle, porque todavía no hemos universalizado, ni hemos generalizado el uso del Moodle, o de una sala de web conferencia, recursos de ese tipo, y muchos docentes tuvieron que salir y encontrar su respuesta, y muchos no la tenían, fueron indagando, investigando, fueron consultando, y fueron utilizando diferentes mecanismos. Eso habla de la potencialidad docente, del compromiso docente, y de, al mismo tiempo, la diversidad de alternativas por las que recorrimos los primeros tramos. Y ahora estamos en un tramo más convergente, hacia el uso de una tecnología más estandarizada, y hacia un asesoramiento, actividad de demostración, actividad de formación, etc., que estamos realizando, en tiempos muy acotados, no es todo lo que querríamos hacer, pero lo estamos haciendo. Entonces, no estamos haciendo educación a distancia, pero estamos haciendo, un gran esfuerzo educativo, por virtualizar parte del proceso, y por eso nuestro plan se llama, emulación de la presencialidad. No es educación a distancia, no sustituye a la presencialidad, y trata de, paso a paso, ir acompasando los aprendizajes docentes, y los aprendizajes alumnos, para ir pudiendo profundizar, en esta educación virtualizada, de nuevo tipo. No hay una teoría que pueda fundamentar lo que hacemos, porque no nació de una investigación, y de una validación, y de ensayo y error, sino que estamos en pleno laboratorio masivo, además, de ensayar estas alternativas. No dejemos ahora, escondido aquella resistencia, que muchos teníamos, y que muchos combatimos, discutimos mucho, me incluyo en las dos, en los dos opuestos, para no dejar a nadie afuera, y yo también ser parte del problema, que sabemos que nuestra comunidad docente, tenía muchos reparos, en la educación a distancia, en la educación virtualizada, en el uso de las plataformas, en el uso de la tecnología educativa. Y eso, no se pudo resolver, ni discutiendo, ni consensuando, ni reglamentando, el uso de estas, sino, la pandemia, y el ambiente social, resolvió esta discusión, resolvió entre comillas, por nosotros, y nos obligó, también entre comillas, a salir a actuar, virtualizando con, herramientas que, había un porcentaje muy grande, de gente que la resistía, a priori, y que no es cuestión ahora, de discutir, sí o no, cuánto de todo esto, porque es muy válida, muchas argumentaciones, que tienen muchos docentes, de poner, bajo sospecha, la educación virtualizada, la educación a distancia, la tecnología educativa, porque, en la educación a distancia, como en la educación presencial, hay muy malas prácticas, y, ninguna modalidad, por sí, ante sí, es buena, por la modalidad en sí, sino, sino, como se aplica, y los resultados concretos, de cada experiencia, determinará, la legitimidad mayor, o menor, los buenos resultados, más, o menos, de eso. Ahora, existe la posibilidad, de una educación, virtualizada, que responda, a estándar de calidad mínimo, yo los invito a leer, a este autor, que habla de la distancia transaccional, y él habla de, de que, la distancia que hay que analizar, en un vínculo educativo, es la distancia, no la distancia física, sino la, podríamos simplificando mucho, la distancia afectiva, la distancia de interacción, la distancia, de, entre los sujetos, del proceso educativo. Entonces, se puede llegar a decir, que puede haber más distancia, con alguien que tenga dos metros, y alguien que tenga 22 mil kilómetros, si, el vínculo, está, con, cargado, de significado, las interacciones, tienen sentido, si hay una estructura, que, que sostenga, y posibilite, el vínculo educativo, y, y cuánto hay de autonomía, este, en el estudio, del alumno, y, que el sistema, lo, lo, lo toma en cuenta, y lo potencia. Entonces, esto, yo los invito a pensar esto, porque cada vez que pensamos en esto, creo que empezamos a cambiar un poco, el concepto de, de que tenemos la distancia. No toda relación cara a cara, necesariamente, es siempre mejor. Y con esto, no quiero abrir la otra discusión. Ah, bueno, entonces pasemos todo a distancia, porque es lo mismo. No, tampoco. Hay, hay muchas cosas, que tienen que ser presenciales, y la presencialidad, siempre es deseable. Tanto es así, que los que nos especializamos en educación a distancia, decimos que el sistema, para aplicar tecnología educativa, de e-learning, es, en lo posible, el be-learning, o sea, la semi-presencialidad. ¿Por qué? Porque la potencialidad, de la presencialidad, haciendo convergencia y sinergia, con la virtualización, se potencian mutuamente, y mejoran una serie de cuestiones, del vínculo educativo. Entonces, no es cuestión, de sí o no, sino de cuestión, del cómo, del cuándo, y de cuánto, de una cosa y de la otra. Entonces, eso, los invito a leer al autor, después les mando, algunos links, porque creo que está bueno leerlo, y ayuda a repensar. ¿Qué estamos haciendo? Y ahora bajándolo al piso, a terreno, a lo que estamos haciendo, a la cancha concreta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en las carreras terciarias, en este contexto de emergencia? Estamos intentando, y vieron que hacemos un gran esfuerzo, por decir, estamos intentando, dar un espacio, para que el vínculo educativo, tenga un lugar de soporte, y un lugar de interacción positiva, y vieron que el plan tenía tres etapas, y las tres etapas van de menos a más, y está pensado justamente, para no pretender, mal pretender, tener un resultado, y un impacto, y un desempeño, en esto, de un día para el otro. Cuando nosotros, no estábamos en condiciones, pero no solamente el docente, no estaba en condiciones, no estaba en condiciones del centro, no estaba en condiciones del campo sexual, no estaba en condiciones del alumno, todos los jugadores, no estábamos en condiciones, pero sí teníamos que jugar, y estábamos jugando. Y estamos jugando con resultados relativos, siempre, pero, la verdad que los indicadores, nosotros estamos sorprendidos, porque, creíamos que íbamos a tener menos resultados, a este nivel, que va un mes, de la etapa uno, que está finalizando, y los indicadores son muy buenos, en el entorno, entre el 30 y el 33%, ya está activo, y cuando digo activo, activo, hay actividad en las aulas, y en las asignaturas, no quiere decir que, sea una actividad, excelente en todos los casos, ni tampoco media, no hay una evaluación cualitativa, hay una evaluación, por ahora, cuantitativa, pero se ve, ya, que todo esto va aumentando, y va a un buen riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos, respondiendo a una emergencia, estamos respondiendo a una emergencia, pero ya con la mirada, no solamente corta de la emergencia, con las luces cortas, sino con las luces largas, porque ya estamos viendo, de que esto va a trascender, un tiempo corto, va a ir a un tiempo mediano y largo, y creo que todos tenemos la sensación, que esto que viene para quedarse, pero además, no a quedarse solamente dentro del año, sino que va a trascender, y creo que nadie escapa a que estas competencias, estas destrezas, estos conocimientos, necesariamente, debemos tenerlo, todos los docentes, si queremos seguir trabajando en el futuro, tenemos que adquirirla de alguna manera. Entonces, en esa perspectiva, ya, no solamente de corto, como respuesta a esta situación, en el mediano, porque, todo indicaría que este año, no vamos a terminar, probablemente, solo a virtualizar el proceso, con nuestros grupos, pero, una parte va a ser virtualizado, ¿cuánto? No sé, mucho o poco, va a depender de muchos factores, sanitarios, y muchos factores también de recursos, y de posibilidades que tengan, y también de las características que tengan, cada una de nuestras carreras, o sea, no va a ser una cosa, me imagino, estandarizada, no estandarizada, porque todos respondemos, las cuestiones diferentes. Lo que nosotros, estamos haciendo, es, perdón, en la primera etapa, se entra en el vínculo, la segunda, en la evolución, y en la profundización, del uso de las herramientas, comenzando, a tener más actividad, evaluativa, para que puedan, estar en mejores condiciones, de, aproximarnos a la tercera, que es la, la posible etapa, de certificación, de aprendizaje, si recorremos bien, la primera, que ya la estamos terminando, que la hemos recorrido, bastante bien, no parejo, pero bastante bien, si recorremos bien, la segunda, vamos a estar en condiciones, de enfrentar, en las mejores condiciones, la tercera, no, tampoco, todos igual, pero vamos a poder enfrentar, la tercera, que es, muy crítica, porque ya certificar, aprendizaje, a través, de plataformas, supone, una serie de desafíos, que necesariamente, son, hasta más complejos, y más desafiantes, que los anteriores, yo me preguntaba, en todo esto, probablemente, con los niveles de dirección, y de administración, nuestro enfoque, ha sido muy administrativa, capaz que hasta, casi burocrático, porque nos dedicamos, desde el campo virtual, y lo digo, como autocrítica, conduciendo el campo virtual, y nos centramos, en lo administrativo, nos centramos en, manden la planilla, manden los datos, les mando los datos, la plataforma se usa así, se entra con este usuario, con esta contraseña, no hagan esto, hagan lo otro, y nos centramos, en toda la cuestión, más administrativa, probablemente, no, no podíamos escapar, de esa lógica, pero, quiero reconocer, que, tendríamos que haber hecho, probablemente, más actividades, de clarificación, y acá, lo que quiero clarificar, cuál es el rol, de la dirección, y la administración, son roles fundamentales, hay una intermediación, que hacen, ustedes, entre el campo virtual, y los docentes, entre el campo virtual, los docentes, y los alumnos, que es fundamental, y es básica, y no es solamente administrativa, sino es de conducción, ustedes vieron, que nosotros repetimos, permanentemente, que en la fase 1, y en la fase 2, las decisiones, están a nivel de la dirección, de cada centro, y hemos, aplaudido, decisiones muy diferentes, según unos y otros, porque le estaba dando resultados, nos parecía, sumamente, respetable, lo que estaban haciendo, en muchos casos, muy diferentes, porque lo que importaba, era que el vínculo, se diera, etcétera, etcétera. El rol de la dirección, y de la administración, yo entiendo, que debe ser, además de todo lo administrativo, y de conducción, debe, complementarse, y debe integrarse, a esta propuesta, de nueva didáctica, complementaria, a la presencial, no sustitutiva, de la presencial, y eso, en mi caso, entiendo, que debe ser, trabajado, de aquí en más, de la mejor manera, y con los tiempos, que tenemos disponibles. Sé que, en las direcciones, mayoritariamente, de los centros educativos, de UTU, no está en terciario, su principalidad, porque tienen, más volumen, de estudiantes, y de docentes, en la educación media, y por lo tanto, tienen una complejidad, y que atender, y en otros casos, sí, puede ser que, mayoritariamente, sea terciario, pero en cualquiera, de los dos niveles, precisamos, ir trabajando, el tema, de la comprensión, del fenómeno, de la educación virtualizada, y también, los administrativos, porque, esto supone, otras cosas, que para un administrativo, común, o alguien, de la dirección, que no ha participado, en muchas cosas, de educación virtualizada, pueden estar, como, escondidas, parte del proceso, porque no soy parte del proceso, no estoy viendo, todo lo del proceso, porque, se da en una plataforma, y no se da, en el centro educativo, yo creo que, es muy importante, el empoderamiento, de la institución, centro educativo, a nivel de dirección, y a nivel de administración, porque, muchos, asuntos, no se resuelven, con el campo virtual, no se resuelven, con CREA, se resuelven, internamente, dentro de la institución, por eso, creo que, de acá en más, vamos a tener que hacer, algo, que no lo satura a ustedes, que no queremos eso, y tenemos muchas veces, la tentación, de caer en, demasiadas convocatorias, y no queremos, porque, si lo que queremos, es, ayudarnos a empoderarse, y apropiarse, de esta cuestión, de la educación, virtualizada, pero el rol, debe ser, de comprensión, de la complejidad, y debe ser, de conocimiento, de la especificidad, de las herramientas, de los tiempos, de los espacios, para que ustedes puedan, conducir, entonces, mejor el proceso, porque esto, se conduce, en equipo, en la interacción, de equipo multidisciplinario, y de roles, muy diferenciados, y el rol, de dirección de administración, es el rol, más cercano, al alumno, y al, y al docente, y el rol, nuestro, es muy, muy lejano, y por eso, nos parece, muy importante, dar cuenta, de todo esto. El futuro inmediato, yo hoy decía, esto llegó para quedarse, llegó para profundizarse, llegó para, para extenderse, en el tiempo, creo que, obviamente, en, en una contingencia, diferencia, en diferente, en un contexto diferente, no de emergencia sanitaria, obviamente, no vamos a tener que salir, a la cancha, sin entrenar, para usar una metáfora, jugolera, si no vamos a tener que, vamos a poder trabajar, con otros tiempos, con otras planificaciones, etcétera, etcétera, pero para eso, evaluar, las vivencias que estamos teniendo, las prácticas que estamos realizando, las buenas lecciones, que podemos aprender, de nuestra práctica, van a ser, fundamentales, pero no, exclusivamente. A mí me da, mucho miedo, decir, como hicimos, aprendimos, y como aprendimos, podemos volver a hacerlo. Lo que estamos haciendo, vuelvo a insistir, para el futuro, nos sirve muchísimo, pero no necesariamente, tenemos que pasar, todos por el mismo lugar, de lo que hicimos, porque hicimos diferentes, porque erramos, y invocamos, porque tenemos la posibilidad, de mejorar, y sobre todo, tenemos que encontrar, un estilo, de educación virtualizada, U2, o ANEP, y esa, la vamos a encontrar, con el tiempo, a lo que voy es, estas competencias, llegaron para, para quedarse, esto no es, y ahí le hablo, mucho a los directores, y a los administrativos, de cada centro, esto no es una cuestión, exclusivamente, para, para docentes, los que puedan pensar, que, en esto, se tienen que empoderar, se tienen que capacitar, tienen que saber, los docentes, y no la dirección, se están equivocando, mucho, porque, por una cosa obvia, no podemos dirigir, lo que no entendemos, porque esto no se dirige, desde lo administrativo, desde lo reglamentario, etc., se dirige también, desde, tener, conocimiento, de todas estas cuestiones, y poder, entonces, orientar, dirigir, acompañar, porque precisa, de todas estas cuestiones,